Hoy por hoy vivimos una triste realidad. La violencia está presente en el fútbol. Así no podemos seguir. El espectáculo se arruina. Y pierdo yo, vos, él, ella. Perdemos todos. Porque el fútbol es un espectáculo lento y aburrido. Que empaña eso que todos disfrutamos. Que es ver a dos bandadas de animales enfrentadas a muerte entre sí. Los fanáticos de la violencia tenemos derecho a poder disfrutarla. Así que nos hagan ver esos tediosos 90 minutos de gente que se arrastra y no hace ni dos pases seguidos. Eliminemos el fútbol de la violencia. Si queremos, podemos.